Con el propósito de reflexionar y generar empatía en torno al fenómeno de la migración, se presentó la cuarta edición del Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio. Un certamen cuyo objetivo principal es incidir en una de las cuestiones que atraviesa el mundo contemporáneo, que es la migración. Desde el nacimiento de este certamen hemos centrado nuestros esfuerzos y nuestro compromiso en mostrar las diferentes caras, las diferentes experiencias que supone un fenómeno de estas características. Creemos que frente a la mirada esta del miedo hacia el otro, aireadas con banderas nacionalistas o fascistas, el cine puede ser un buen arma, pues lo que mejor hace es emocionar y empatizar. El certamen cuenta con una selección de documentales que representan la diversidad de género y procedencia y que se proyectarán del 13 al 20 de noviembre en sedes como el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios, el Centro Cultural de España en México y el Centro Cultural Rosario Castellanos, entre otros. Este festival quiere que nos pongamos en la piel de cada una de esas historias. Este año, concretamente, nos han llegado 780 historias procedentes de todos los continentes del mundo. Finalmente, hemos elegido 14 que forman la selección oficial, donde están representados 11 países distintos. Al igual que en pasadas ediciones, es destacable el número de mujeres tras la cámara, con hasta siete directoras presentando sus proyectos. Hay mujeres detrás de las cámaras y mujeres que son protagonistas de muchas de las historias que este año traemos en la selección oficial. Las proyecciones, como todos los años, son totalmente gratuitas. El objetivo del Cemedoc es crear un lugar de encuentro, de manera gratuita vaya la gente, donde el cine no solo se vea, sino que el cine se piense. Por eso lo que hacemos es funciones especiales para que detrás de alguna de esas proyecciones se reflexione. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Ahí me da mucho gusto.